Despiden a un conductor de Amazon tras sorprender a una mujer saliendo por la puerta trasera de su vehículo de reparto. El incidente provocó numerosas reacciones de los usuarios de redes sociales. Amazon ha despedido a uno de sus conductores en Florida, Estados Unidos, tras hacerse viral un video en el que una mujer fue captada mientras salía por la puerta trasera de su vehículo de reparto, informa The New York Post. En la grabación, publicada en TikTok el pasado domingo, el mensajero de Amazon abre la puerta trasera de su furgoneta desde adentro, para dar paso a una mujer rubia con un vestido negro. María Boschetti, portavoz de la empresa de comercio electrónico, confirmó a Fox News que el hombre fue despedido de la compañía. Permitir que pasajeros no autorizados entren en los vehículos de reparto es una violación de la política de Amazon, y el conductor ya no está entregando paquetes a los clientes de Amazon, señaló la vocera. El incidente provocó numerosas reacciones de los usuarios de redes sociales. Ella tiene esa membresía Prime Plus, comentó un internauta. Y así, hijos, es como conocí a su madre, bromeó otro. Mientras, otras personas escribieron que ahora entienden la razón por las que sus paquetes llegan tarde. Gracias por ver el video informativo. Si es tu primera vez en este canal y te pareció importante e interesante su contenido, considera suscribirte, es gratis. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte para llegar a más personas con las noticias. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video, regálame un like y comparte para llegar a más personas con las noticias. Activa la campanita, así no te pierdes ningún video.